Sé que mentí cuando hablaba de nuestra próxima boda Porque su vida se apaga en la quietud de la alcoba Pero no ven que su cara cambiara blanco por rosa Y una sonrisa premiara esta mentira fiadosa Eran sus manos, validos lirios, que estrechaban suavemente la mía Mientras al cielo, en mi delirio, yo pedía para mí su agonía Puse el anillo en su dedo, mientras mi voz temblorosa Bajito le iba diciendo una mentira fiadosa Bajito le iba diciendo una mentira Piadosa, piadosa, piadosa Por tu amor Piadosa Como Quizás ventiló Para